cómo hacer la misión de eliminar a un jugador en forma y si quieres hacer la típica misión que pone eliminar un jugador lo que tienes que hacer es ir a un tablón de tareas le das al cuadrado y simplemente dándole al joystick hacia la derecha como puedes ver elimina un jugador a un enemigo le tendrías que dar ahora simplemente lo vas a confirmar y como puedes ver ya aparece ahora simplemente tienes que eliminar bueno yo no tengo puesto los nombres tienes que buscarlo como puedes ver si te metes en el mapa te aparece aquí este círculo quiere decir que está por este perímetro vale por este de aquí es más vamos a hacerlo a ver si acaso no tardamos mucho y encima somos capaces de matarlo que sería lo que a ver si lo encontramos por aquí por la izquierda como puedes ver aparecen sonidos por la derecha también y encima creo que viene un jabalí por aquí aquí hay gente a ver si acaso es uno de esos yo voy sin escudo y sin nada así que ¡epa! este no era el otro donde está aquí un segundo un segundo uff pero pongo y este tampoco era por aquí otro creo y este tampoco era por aquí otro creo y este tampoco era por aquí otro creo ¿dónde está? esto es lo típico que estoy haciendo el vídeo y no no tiene manera de encontrarlo por ahí estaba uno y el otro no se encuentra allá al fondo va allá al fondo va ah no lo voy a ver no 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 este sí era este era el jugador le ha costado un poco pero bueno así sería así es como puedes hacer las misiones de eliminar un jugador en Fortnite espero te haya servido el vídeo por lo menos que te haya entretenido si te sirven estos vídeos y te gustan te invito a que te suscribas y te veo en la siguiente ¿vale? hasta luego así es me vio así es